Me agradezco por favor a los módulos de los módulos de los familiares que se hacen. Bienvenidos a la presentación del libro de Manuel Soler en Desperto a Valencia. Agradecemos la presencia especialmente de la señora de la Silvia, de la su hija Sara, de su madre Josefa, de Sergio Mampigue y de todos los familiares que han vivido en la presentación de todas las compañías. Agradecemos la presencia de todos los representantes de la venezolana y la venezolana en general. También me agradezco al Ayuntamiento de Valencia, en particular a la Delegación del Patrimonio Histórico y Cultural, la sesión de este rural para hacer la presentación y también al personal de la Moción de la Ciudad que tenemos que esperar a que acabemos la presentación para arrancar las puertas. En esto voy a dejaros una petición cuando acabo la presentación, por favor, la costumbre de hacer los reyes y despedirse en celulares y tal, pues si poden ser que las pasen fuera en el carrera porque las 8 y media tienen que tratar de transportes. No tengo muchas cosas que decir porque ya hablarán con mis compañeros, tenemos que estar en la presentación muy breve porque, ya que tenemos un poco de tiempo, solo me voy a hacer un aclarimiento y un aclarimiento de estar en la tercera de la invitación, que va a ser el sábado del robre Constantino Bar. Eso es una cuestión menor y circunstancial. Simplemente a la hora de hacer la petición de local se había de dar una asociación y en ese momento, aquí va a hacer la petición, pues es la membre del robre y lo más rápido y lo más activa que era posar el nombre del robre. Más adecuado, como yo había asegurado por el posado Acción del Regno de Valencia, que era un hombre monólogo, pero era una cuestión que se acudía y ya. Es un único cargador de la repetición en la tarjeta, porque el nivel es obra de monólogo. No está en cuadros y nada, ni expertos, ni perfectos, ni es que es obra de monólogo, y el chámer, 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 y el chámer. Y lo único que es que, un chámer, pues, estemos así, un centímetro de moreno, que está sentado ahí, simplemente porque fue el primero que dije, yo me quedé en tierra, yo me quedé debaixo, y no hubo una manera de convencerlo de lucharar. Es un único cargador, porque ahí está ahí y no está así. Pero además, de todo el raón, del libro, de cómo se va a hacer, y todo esto ya lo damos a los compañeros, acabaremos rápidamente, porque ya no tenemos tiempo en la facultad. Presente a los que nos acompañan en la taula, Xavi Robles, Luis Gómez, Agustí Sacarés y Edgar Plac. Cada uno nos parte de un aspecto de libro diferente. Y ya no nos ha quedado en el primer mes, donde en el parlamento de Xavi Robles, que nos va a hablar de la personalidad, de la meravellosa personalidad de Manolo Soler. Bueno, estimados amigos, señores y señores, familia de Manolo Soler. En primer lloc, volia agrair y reconocer públicamente el trabajo de traducción y corrección de estilo que se ha hecho del libro de Manolo Soler. Ha sido un trabajo pulcro, esprupuloso y deline, y que no ha desvirtuado ni en una coma el contenido ni el significado del autor. Gracias a Pepe Iró, a Agustí Sacarés, a Ricard Plac, a Farmacia y a Juli Moreno, por el magnífic treball organizado. Es difícil resumir en pocos minutos la figura humana de Manolo Soler. Ingenier agrícola de profesión, dirigía una empresa agrícola y de jardinería junto a la su esposa Silvia, a donde empleaban los jóvenes en alguna clase de discapacidad. Manolo siempre estaba pendiente al costado de sus necesidades. Leció el papel de un gran ser humano que brillaba en mi propia. Una persona única e irrepetible, de la que no coneixes, atre en toda la vida. Treballador incalzable, Manolo siempre tenía el temps que per a todos. Con quien demandaba algo, la seua immediata respuesta era esperar a todos los dos. Se coneguera en una experiencia política de la que con mucha más gente quedara en fondament decepcionados. Pel su conocimiento de la tierra, donaba conferencias a donde también dar resoluciones a los problemas de que patía y patece el Camp Valenciano. Y no me sentía mucho de darles contigo del frellad y de la inteligencia de las propuestas. Manolo creía en la libertad, no en la obediencia cega y sumisa a un líder de dificultad en fosques intenciones. Y con tant a otros, motivaba la hicida de la promoción política para mantener otras actividades de sentidos y contribuos estrictamente valencianas y desde una perspectiva de libertad y participación colectiva. Pero a él, no me volía que a protagonizar una integración. Manolo pose en marcha varias organizaciones e iniciativas, como Acción Regne de Valencia, haciendo posible la abertura de la llar, en volía dar cabuda a todas las asociaciones, órgans, espai y un lugar en poder trabajar en completa libertad y a continuar con todas las inquietudes valencianistas y ser el único requisito para participar que fueran, como el día, valencianos, valencianos. También se pose en marcha la Pira Trobén-nos, que recorrega muchas localidades del Regne, pero la segunda inquietud era la protección y formación de la nuestra gente jove, el futuro del valencianismo, que veía desemparada en molt de cor y en molt de ilusión, pero sin ser una forta base de formación para acabar con el pensamiento único y monolítico del pancatalanismo. Por eso organiza también la aula de pensamiento, en la cual, durante tres años consecutivos, formar a jóvenes y no tan jóvenes en el pensamiento humano de la filosofía y en la análisis de la realidad. En estos aules de pensamiento destacó una vuelta más la su honestidad, pues no pretende adobinar a ninguno, más bien que la gente pudiera desenrollar las sus capacidades de pensamiento, dialéctica y formación, en sencera libertad de debat y en un ámbito valencianista. Era, Manolo, un ejemplo para todos, un líder natural, sin poder, el primer que se alzaba y el último que citaba. También va promover financiar un programa de rádio durante todo un año y, a poco antes de la segunda partida, estaba a punto de iniciar un átrio, muchos, muchos novedores y participación. Parlaremos también de la fundación del colectivo ecologístico de Camarillas, que también funda y que el seu ámbito de actuación va a ser la naturaleza. En activitats de senderisme, espeleología, recorregüen despeines naturals de la nuestra geografía y aún, más y más, volveríamos a ver las plantas de los árboles de la misma forma después de escoltar las sus clases magistrales. Iniciaba también EVA, una asociación de empresarios valencianos autónomos, la asociación de mestres productores de plantas ornamentales del Regno de Valencia. Manolo era y es un imán de coros y dánimes, porque es una virtud de las personas más grandes de la humanidad. Y Manolo la tenía, pese a tener un coeficiente intelectual fuera de lo común. Y una capacidad de análisis también espectacular. Vaig a atrevirme a posar significatius a este problema. Valenciania, economía, honestidad, generositat, amistad, valedor de valores humans y familiars, sacrifici, trabajo, altruismo, ejemplar, siempre le donaba ejemplo en primer. Generositat, fidel a los principios, emprendedor, inteligencia, valentía, buscador del bebé común, fraternal y protector. Per a mí, con el Ixera Manolo ha supuesto una de las mejores experiencias que me ha regalado la vida. Él ha cambiado la meua forma de morir al mundo. En un ejemplo libre de integridad y honestidad, un mestre en todos los sentidos, que además se va convertir en el mejor amigo que una persona puede tener. El amigo que me te fallará y que abans que lo necesites es para lo que siga, él ya está allí. Es una virtud de las personas más grandes la mitad. Manolo la tenía. Perdón. Per a concloure vull dedicar-li unas palabras a Manolo. Si me'n vaig, abans que tú no plores per la meva ausencia. Alegra't per tot lo que hem volgut i viscut junts. No en busquem en nuestros morts o mai instiguer-ho. Trobam en totes aquelles coses que no hagueren existit si tú y yo no s'haguéren conegut i volgut. Jo estaré al teu costat, sense dubte, en tot lo que crearemos junts, però també en el su dolor compartit, en estrebals i patigues. I en tots aquells que passaran al nostre costat sempre reveren algo de nosotros i porten incorporar sense saberlo els i notar vosotros algo de mí. També els nostres fracassos, nostres indiferències i els nostres arros. Seran testics permanents de que estiguéren vius i no fórem àngels, fórem humans. No te lligues als records ni a les coses perquè em vulguis mirar i en qualsevol que parles i mos coneguera allí n'hi haurà algo meu, algo nostre. Allò seria diferent si tu i jo no hagueren acceptat viurets uns durant aquests anys. El món estarà sempre escritant de mosatros. No plores la meva falta perquè a sol es faltarà la meva paraula i el meu calor d'aixe moment. Plores i mos perquè el cos s'apreta de llàgrimes davant de tot el que és més gran que ell que no és capaç de comprendre però que s'entén com algo grandiós perquè quan la llengua no és capaç d'expressar una emoció només poden parlar de fulls. I viu, viu creant cada dia i més que aïs perquè jo no sé com però estic segur que des de la meua altra presència jo també estaré creant xunt a tu. Així, en aquesta esperança deuràs continuar deixant la teua essència perquè quan la mort ens torni a donar la mateixa veu quan el nostre pròxim abraç ens interpore la única creació molts puguin dir de nosaltres si no accedrem un bon gust que haguera sigut de nosaltres. Gràcies a mi companyia i nostre. Moltes gràcies. 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 que ponía copas, os quiero hablar hoy de un tío espectacular, de un valenciano increíble. Os quiero hablar de una persona que siempre había contado por los coñitos de valenciano, siempre había contado por ayudar a todo el mundo. Vais a descubrir lo más importante para hacer de conocerlo a él, conocer todo lo que tiene que ver. Conocer todas las asociaciones, todos los círculos, todas las actividades. Y a lo largo y ancho de toda la comunidad valenciana, hacía vuestro marcha para los que solo lo hacía por su vida. Hacía 35 años. Era tan determinada o de relación, entonces voy a hablar lo que entiende este individuo. ¡Gracias! 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 ¡Guagias! ¡Gracias! prácticamente acabado, quedaron unos apéndices que decidiremos no colocar porque no estaban acabados. Lo dice en castellano y nuestro trabajo no solo era traducirlo a la lengua valenciana, a las normas del Puig, sino que, debido al nivel intelectual que tiene el libro, será complicado traducir el libro no solo a nivel gramático, sinó de contenido. Pero todo el esfuerzo, el trabajo y las horas, la dedicación, la pago la pena. Yo puedo decir que, personalmente, con mi experiencia, aunque han sido unas cuantas nits de casa, trabajando en el libro, ha sido una sensación muy difícil de escribir. Porque yo cuando estaba leyendo el libro de Manolo, estaba viendo a Manolo cuando nos hablaba, y cuando nos donaba aquellas clases magistrales y cuando nos ofería la suya intelectualidad y las suyas lliçons. Y la verdad es que era una satisfacción que había en eso. Básicamente, como han dicho los mis compañeros, y sobre todo el Xavi, que ha comentado, hemos intentado conservar sobre todo el ánimo que ha quedado Manolo hoy. Él hizo en ese libro un trabajo en el que, para nosotros, la dificultad, como he dicho, no solo era el tema de la interrupción, sino el de mantener ese espíritu tan grande de Manolo. Nosotros intentaremos trabajar sobre todo, y lo que nos dieron muchas cosas es que Manolo hiciera muchas citas porque él tenía como un buen libro de análisis, un mensaje científico, pues quería acompañarlo de bibliografía y acompañarlo de citas. Lo que pasa es que Manolo escribía y usaba esa cita, pero esa cita había que buscarla, había que crecer ese trabajo, había que corregir con una cita porque no era literal como la nominaba, y a veces nos costaba buscar en mucha bibliografía y en muchos lugares que nos ha dado que discutir y que trabajar, pero bueno, al final, este chiquet nos ha costado mucho, pero es fantástico. Y simplemente quería transmitir que, bueno, a banda de que, como he dicho antes, que Júlia debería estar en esta taula, agrair a Júlia, que hemos trabajado mucho en su casa, a ella que siempre nos convocaba a su casa y a su equipo, y bueno, nos ha coordinado el trabajo, ha sido el referente en el que nos hemos apoyado a todos, y bien, torna a decir que ha sido un orgullo y un honor, y que en este libro, en el momento en que tengáis en casa, tendré mucho más que un libro, tendré una parte de Manolo, tendré allí un trozo de la alma, y esa alma que siempre estará en cada uno de nosotros y que significa que Manolo continúa entre nosotros, continúa apoyándonos, continúa esperando el nuestro movimiento, la nuestra lluita, y que Manolo un ser tan gran, mai, mai pot desaparecer, y estará, y estará siempre. Y sin que, si podéis este libro, no solamente tendrélo vosotros, sino regalarlo a los amigos, aquellos que sabían apreciarlo, estareu fent un regalo, no solamente del valor histórico y lingüístico, y, bueno, en esa lista que tiene, sino el valor humano de que van a tener una cholla, una cholla humana, una parte de un ser fantástico que nos continúa acompañando a todos nosotros. Simplemente os voy a decir eso. Gracias. Y ahora Agus nos hablará del contenido del libro, de todas esas ideas que deja la persona en Manolo del libro. Sí, yo, primero, demanar disculpas si se me talla la ley, pero es que, bueno, eso es un poco difícil para mí, porque, como me ha dicho Ricardo, eso es un orgullo para las fechas que hemos estado trabajando, y eso es muy difícil hacerlo, no solo por lo que comentaba Ricardo, sino por la carga sentimental que tenía. Yo recuerdo una de las últimas veces que habéis hablado en Manolo, que va a ser en la flecha del torsado del rey, aquel día nos va a caer una agua increíble, nos van a chocar, y yo recuerdo que bajaremos, bajaremos Manolo y yo juntos y hablamos de muchísimas cosas, y una cosa de los que hablaremos era de un pensado, que es dos amigas de Mon, que era Rousseau. Veo, últimamente he tenido que revisar un poco a Rousseau, y cada palabra que llegue a Chia era un poco, recordarán esta vuelta a Manolo? Disculpeu... Disculpeu... Me he dicho que me recordaba de él, sobre todo porque, después de revisar a tu vuelta el libro, veo que en estas palabras quería Manolo lo que era el mensaje de Rousseau, un mensaje que era totalmente natural, cargado por el cor de las personas, y no se basaba tanto en la palabra que la tenía, sino en lo que era natural, en lo que era normal en las personas. Este libro, que tendré en las vuestras manos, espero que viscáis, está basado sobre una idea muy russonial, que era la teoría de la liberación, que todos tenemos que ser autónomos y autodeterminados, autónomos en el pensamiento y autodeterminados en la nuestra forma de trabajar, en poder ser libres. Rousseau, siempre, vuelvo a trabajar con una cita de Rousseau, que decía, si el sueño de un autor leía constantemente aquel Emilio, aquel su alumno, no cabe más que vore el suyo del otro, y cuando estos monfactes no vorrá res. Manolo, en aquellas obras de pensamiento, yo recordo que siempre explicamos aquel triángulo, que tengo la oportunidad, recordareu, que decía que todos los animales actuaban de una cosa que recibían a la reacción, y que las personas lo que tenían que hacer era picar un otro elemento, que era el raonamiento, y cuando más raonamiento picaran, más lliures serían. Este libro no es más que eso, y es muy importante, y me gusta mucho que sea el primer libro de una colección de pensamiento, porque lo que volía Manolo en cuanto a una idea seua era que nosotros pensáramos a la trompetencia, y hacéramos este mensaje nuestro y el transmitéramos, y no vamos a eso, sino que pensáramos a la trompetencia, y reflexáramos en lo que había que pensar, para contraposar ideas e intentar hacer un mundo mejor, que es el que hace a la fila que hace más peligro. Y no solo un mundo mejor en el valencianismo, sino también en nuestros amigos y en nuestros familiares. Yo para acabar, que no puedo más, me agradaría acabar con una frase de este libro que va escribir a Manolo que dijo a Xina. Además, el hecho de que hoy, así, en este escrito, compartimos ilusión, esperanza y coherencia en nuestros planteamientos, de nota que el problema valencianista ha mejorado entre las bases del valencianismo y esta solución. Solución que trobamos en la reflexión, el diálogo y la colaboración. Yo creo que creo que, y espero que cuando tengáis el libro en las vuestras manos, no acabeu lo que dijo Manolo así, que es digno de acatar, sino que reflexioneu, que lo interioriceu, que lo feu vuestro, que lo penseu, y que lo compartíais con las vuestras personas más volgudes, con los vuestros amigos y con todas aquellas personas que pongáis, porque al final lo que trata este libro no es más que el de la libertad, no es más que ser mejor persona. Y yo acabé así ya, así es. Un saludo, nos hablará Luis, de la edición de TED, como editor que es antes. Hola, buenas tardes, buenas noches, qué complicado, y me desprende de contar a vos. yo realmente en esta taula no me estoy como herramienta soy la herramienta de estas 5 o 6 personas incluyendo Manolo que ha propiciado que dices y desdices escritos fueran publicados en un libro me vejo en obligación de presentaros a la editorial un poco antes de presentaros el libro para los que no la conegueu y bien, el libro la he editado Monseguello, somos una editorial que estamos que estamos editando no más en valenciano lógicamente no cal dirlo en valenciano auténtico nosotros tenemos un satisfecho que lo ponemos en todos los libros como que garantiza que están escritos en valenciano y ya no quería decir nada más, lo voy a centrar en el libro comentar que este libro es el primer de una colección como ya ha dicho August Manolo, pues de poder crear una correnta de pensamiento en la que todos tengamos derecho a pensar por sí mismos y que mejor que pensé tan una colección que el su libro en este caso la edición pese a lo complicado que está la situación económica hemos decidido lanzar un poco la casa por la finestra porque estamos de la mejor edición del mejor libro que había entretenido en la editorial y no merecía menos la edición dic la mejor a veces parecen tonterías pero el libro el libro ha intentado interpretar lo mejor posible de sus deseos y ahí volía una una dona per davant en el suiz tancat y que después de leer que definirse mucho el libro desperta les paraules que conformen este ensay un ensay que no vol ser sinó el top de atención a una sociedad valenciana amenaçada pels intereses particulares el materialismo y la desidia desperta el nuevo paradigma de vida desperta el futuro más humano desperta la libertad que se propone en este libro desperta Valencia desperta una vez para todos para que podamos decir por fin Valencia desperta y dicho esto no tengo nada más que decir realmente estamos davant de una obra que marcará un ente y un después en este en este movimiento y donar muchas gracias a todos por haber venido si alguien quiere un ejemplo ahora después podrá acostarse y comprarlo muchas gracias son de 8 y 2 minutos la presa que tenía entonces que no se nos queda tarde pues al final hemos acabado un espontero que este como tenemos si por favor te daré una pregunta o un comentario no sé que no se pero yo por la mea parte además que conocen advertido de una cuestión sobre el libro que hay que sabemos muy profundos y por lo menos es filosofía que no se asusten, voy a decir, a lo mejor hay unas cuantas páginas que son duras, pero después ya se suaviza que no abandonen ahí el libro, que vale la pena si ahí se atasquen, pasen, pasen y después ya se suaviza si alguien quiere entender algún tema ¿no? yo diría, lo que acabas de decir el open chat automáticamente cuando caiga en el libro